El 17 de junio es probablemente la fecha más importante de la selección mexicana en la historia de los mundiales, pues en este siglo ha conseguido tres resultados que nos hicieron soñar por un momento y nos pusieron a imaginar cómo sería competir ante las grandes potencias. El primero se dio el 17 de junio de 2010 en el estadio Peter Mokava de Polo Cuane. Ese era el escenario del duelo entre México y Francia correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial de Sudáfrica 2010. El tricolor inició amenazante con algunos avisos sobre la portería de Hugo López, pero siempre tomando una decisión apresurada en el último toque. México era mucho más que la escuadra subcampeona del mundo, sin embargo no lograba reflejarlo en el marcador, y ni Guillefranco ni Carlos Salcido podían vencer a Lloris. La mala noticia llegó después, cuando Carlos Vela tuvo que salir por lesión y aunque era una baja muy sensible, la entrada de Pablo Barrera terminaría siendo decisiva. Gio amenazó por una última vez en el primer tiempo y ya en el segundo los franceses entraron con un poco más de confianza, aunque no sabían que México ya no perdonaría. Otro ingreso que al final sería importante fue el de Javier Hernández, quien apenas entrar al campo generó un movimiento al espacio. Ni las repeticiones nos mostraron si estaba pero el silbante dejó seguir tras el toque de Rafa Márquez, mismo que dejó solo al chucharito para que éste se quitara a Lloris, como si fuera un delantero que lleva 10 años en la élite. Y con mucha tranquilidad, definió para marcar el primer gol del partido y desatar la locura en un estadio con mayoría mexicana. Lejos de relajarse, el tricolor buscó más el segundo que los galos que tenían el vestidor fracturado. Y unos minutos más tarde, Pablito Barrera entró por derecha y aunque de forma polémica, sí fue derribado por Érica Vidal, señalándose el penal que fue encargado a Cuauhtémoc Blanco. El tercer cambio de aquella noche, y que tras convertir la pena máxima, se convirtió en el primer jugador mexicano en anotar en tres mundiales distintos. Además, en el futbolista nacional de más edad en marcar en la magna justa. La emoción se apoderó de todos, más cuando los franceses se encontraban ya desesperados y sin esperanzas de lograr por lo menos el descuento. Y así, cuando sonó el silbatazo final, México venció por primera ocasión en la historia mundialista a Les Bleus, dándole al país la esperanza de que en esta ocasión las cosas podrían ser distintas, aunque al final el resultado terminó siendo igual. Aunque eso lo contaremos después. Cuatro años después, el tri volvió a ser sorteado en el grupo A de la competencia, y como si de una especie de cábala se tratara, tuvo que volver a jugar el 17 de junio y frente a una escuadra campeona del mundo. La prueba lucía mucho más difícil, pues hablábamos ahora de la pentacampeona del Orbe y, por si fuera poco, la anfitriona de la Copa, Brasil. El estadio Castelao de Fortaleza era el escenario que reunió a miles de brasileños y mexicanos, que luego de entonar con total pasión y fervor sus himnos nacionales, se dispusieron a mirar un partido que pintaba para ser épico. Aunque Brasil inició con un poco más de acercamientos, se veía un equipo mexicano valiente y muy bien parado que no sufría tanto ante los embates amazónicos, y todavía se daba el lujo de amenazar de alguna manera el área rival, sobre todo con disparos lejanos. Fue al minuto 25 que llegó una de las jugadas más icónicas en la historia de nuestro fútbol. Cuando tras un centro pasado de Neymar, el balón le cayó a Dani Alves y este levantó la mirada para encontrar al entonces futbolista del Barcelona, quien hizo un remate prácticamente perfecto, pero no contaba con que Guillermo Ochoa realizaría la atajada más recordada e importante de toda su carrera, al sacar prácticamente de la línea un balón que ya todos los brasileños estaban listos para gritar como gol. Tras la monumental atajada, hubo más llegadas de ambos lados, disparos de media distancia a mexicanos y algunas amenazas brasileñas, pero fue hasta el minuto 44 que Ochoa volvió a aparecer para apagar un nuevo ataque. Para la segunda parte, México otra vez se vio agobiado por los intentos brasileños, pero siempre bien defendidos y a sabiendas de que la única manera de dañar a la canariña era buscando los tiros de media distancia. Esa fue la herramienta utilizada y que muchas veces nos hizo levantar del asiento, pero que lamentablemente siempre parecían irse centímetros alejados. Parecía cuestión de tiempo para que el tanto cayera, pero la poca puntería de los mexicanos y otras dos magníficas atajadas de Guillermo Ochoa bajaron la cortina de ambas porterías, y así con los dos más importantes al cierre en contra de la cabaña de Julio César, México sacó por primera vez en la historia un punto a la selección más grande de todos los tiempos, en su propia casa y con la que probablemente sea la mejor actuación individual de un futbolista nacional en la Copa del Mundo. Ese Brasil cero, México cero, es nostalgia pura de nuestro fútbol. Pero cuatro años después, llegó la que probablemente sea la mejor victoria de México en la historia de los mundiales, por su significado, su relevancia, el entorno y muchas cosas más. El estadio Luzhniki de Moscú era el escenario para el debut de la campeona del mundo en 2014, la selección de Alemania en el Mundial de Rusia 2018, y el rival era ni más ni menos que la impredecible selección mexicana de Juan Carlos Osorio. El himno nacional mexicano retumbó majestuoso en el estadio más grande de dicho mundial y los 90 minutos de la presentación tricolor arrancaron. No pasó ni siquiera un minuto cuando México demostró que no le tendría miedo a la Mannschaft, atacando por la misma banda donde más adelante vendría el gol más celebrado de México en los mundiales del siglo XXI. No obstante, los tetracampeones del mundo se comenzaron a asentar en la cancha, e iniciaron con algunas amenazas sobre el marco de Ochoa sin que ninguna inquietara más de lo debido. Las más importantes siempre fueron para el tri, que con gran autoridad le faltaba al respeto a los alemanes que históricamente siempre se imponían a los mexicanos. Al minuto 35, Salcedo trazó para Chicharito, quien de primera intención tocó para Guardado y se movió al espacio. El principito devolvió la pelota al máximo goleador de los verdes y este habilitó a Irving Lozano, que aprovechando la terrible marca de Mesut Otzil, recortó y fusiló a Manuel Neuer, con un gol que se gritó con el alma, expulsó años y años de frustraciones y por un momento nos hizo soñar con que México por fin estaba para pelearle a quien fue. Ese tanto despertó un poco a los alemanes que probaron el arco del tri, en donde el mismo guardameta de cuatro años atrás se volvió a poner la capa de héroe. Para el segundo tiempo los teutones decidieron ir al ataque con mucha más fuerza, con más intención y obligaron al tricolor a plantarse mejor, aunque sin sufrir en demasía e incluso amenazando algunas ocasiones el marco de Neuer, pero dando la impresión de que no querían matarlo. En este partido llegó un hecho histórico, cuando el eterno capitán Rafa Márquez jugó su quinta Copa del Mundo con 39 años, para así igualar a Antonio Carvajal y Lothar Mateus. Conforme el tiempo pasaba, Alemania se desesperaba y México contragolpeaba con la intención de sentenciar el duelo. Pero ni una ni otra cosa sucedió, y a pesar de las insistencias, el histórico marcador ya no se volvió a mover y México derrotaba a los campeones reinantes el 17 de junio de 2018, una fecha histórica que por un momento nos hizo soñar con alcanzar ese lugar que siempre hemos deseado. Hoy, a 6, 10 y 14 años respectivamente de aquellos históricos partidos, la selección mexicana lejos de avanzar ha retrocedido. Y este día, esas alegrías, aunque esporádicas, parecen muy lejanas, y no hacen más que dejarnos pensando si algún día volveremos a sentir esa emoción que nos provocaron en aquellos partidos, y si podremos volver a escribir un histórico capítulo en el baúl del fútbol mexicano.